se filtra información de hexatlón méxico pues la próxima eliminada será una mujer roja después de que Misael el chino sufriera una lesión las mujeres rojas estarían en peligro pues Misael no pudo recuperarse y tendrá que salir de hexatlón a causa de esa lesión las mujeres que tendrán que ir al duelo de eliminación serán Carmelita, Yasmín y Ana Lago se dice que el duelo de eliminación fue en el circuito de la tirolesa de dos piscinas donde Yasmín fue quien la eliminó al parecer Pato Araujo contaba con una medalla transferible pero se negó a dársela a Ana Lago pues al parecer esta era una estrategia del equipo para eliminarla de la competencia pues recordemos que los rojos han tenido varios problemas y están completamente separados pues Ana y Eliud se distanciaron de todo el equipo se dice que Eliud puede ser el próximo eliminado pues esa es la estrategia que tiene el equipo rojo de titanes ¿Qué opinas de la salida de Ana Lago? ¿Crees que debió haber salido otra mujer roja?